El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Simone de Beauvoir recuerdo los domingos en casa de mis papás. Me encantaba ver los monitos que salían en un suplemento de un periódico que compraban en la casa. Mis hermanos y yo nos lo peleábamos, sobre todo mi hermano, quien incluso de adulto jamás perdió el gusto por las ilustraciones. Decía que retrataban esa parte irónica, sarcástica de la vida en sencillos dibujitos. Le han dado voz, a través de sus personajes, al feminismo. Con algunos matices de humor ácido y otro no tan ácido, Marta Piedra Ilustración revela una realidad que enfrentamos las mujeres a diario. Situaciones de acoso, violencia, pero también habla sobre inclusión, cambios hormonales, relaciones de pareja y la manera en la que despertamos y solo queremos ver Netflix por todo un día. Htp. Htp. Barra barra www.martapiedra.com barra bio arroba Flavita Banana parece que tenía que usar Twitter. Hola pic.twitter.com barra 8y3l3 saumfu, Flavita Banana, arroba Flavita Banana, 26 de febrero de 2017 Esta prolífica ilustradora española, Flavia Álvarez Pedrosa, cuenta con tres libros en su haber. Curvy, Lumen, 2016, Las cosas del querer, Lumen, 2017, y Archivos Estelares Caramba, Astiberri Ediciones 2018. Hace un recorrido por diferentes situaciones que enfrentamos desde niñas hasta llegar a la adultez. Lo irónico que resulta que una mujer tenga grandes logros pero que lo único que ve a los demás es que no se rasura las axilas o que muchos crean que una mujer solo se arregla para gustar a los demás. Delgada para cumplir con los cánones de belleza ni, suficientemente, sumisa para tener una relación de pareja, así es la mujer que retrata a Raquel Córcoles a través de Moderna de Pueblo. Ella ha forjado un camino en el feminismo a través de sus ilustraciones donde refleja vivencias como el terror de deplorarnos el área del bikini con será caliente, ay, dolar, los remors que escuchamos tras conocer a una mujer que musica de terror nunca ha tenido novia y sobre todas aquellas decisiones que las mujeres tomamos por qué. www.agustina.com Ella no teme en utilizar su vientre distendido por la maternidad para cubrir del sol a su bendición en la playa y hablar con toda naturalidad al respecto, que retrata a la inseguridad como un monstruo que no logra dominarnos y que odia a la fastidiosa máscara para pestañas que tarda años en irse de la cara. Agustina hace un sensible recorrido por todas las situaciones que hemos vivido las mujeres de una manera cómica y muy atinada. www.agustinaguerrero.com ¿Qué te parecieron?